qué pasa hijos de puta soy frase igual no tenéis ni puta idea me acabo de meter un batido en plan hay xl de manzana leche y plátano la puta hostia joder para todos esos que os estéis tocando continuamente los brazos todo el día y el pecho y hay en plan todo ciclado tomar bien de plátanos hasta el verano hasta que hagáis puré este vídeo va a ser cortito y nada simplemente lo hago porque estoy en un mar de dudas y a ver si a ver si me decís algo con vuestras mentes audaces a ver quería subir algo más de carlos rutinos al canal aparte de todo lo que hago y entonces pues no sé si seguir subiendo gameplays como he subido hasta ahora simplemente poniendo el nombre del gameplay con el sniper que uso el mapa y así o preferís algún tipo de serie yo prefiero algún tipo de serie entonces si vosotros preferís que haga algún tipo de serie pues decirme a vosotros qué series queréis pero en serio andar ahí avispadillos no me digáis cualquier imposible porque ya sabéis que es un juego máximo de 8 jugadores entonces no os paséis mucho vale cabrones simplemente eso que me digáis algo y bueno también decir que ya tengo bastantes clips de call of duty 2 así que se los voy a mandar a un editor porque yo ya me estoy editando un minitaje de cos 4 y paso yo de tener que editar esto también así que nada pinche citos dejadme un nombrecito de para la serie y nos vemos vamos